...3 gracias a todos y exclusivamente tienen todo para llegar a este 14 de abril a María y todas las que están nos escuchando en este momento. Así es, así es que vamos ahora con la tercera concursante, con el aplauso de todos ustedes, reciban en este escenario a María Rojas. ¡Gracias! 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 Y ya en mi Jesús, sin pasar un día, muchas dudas. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!